Yo siempre digo, como el programa está armado con un conocimiento muy 360 de toda la industria. O sea, yo vengo de un área más creativa, siendo diseñadora, emprendedora, o sea, con una marca, pero me ha dado como muchas herramientas, o sea, que no están como especificadas en una única área. Y yo creo que a esta instancia de la carrera de uno, es muy importante tener un conocimiento como integral, o sea, tocar como todas las ramas del área de moda y no solo, no sé, o las finanzas, o el diseño, o la imagen, ¿no? Eso me gustó mucho del programa. La calidad de algunos profesores me pareció como extremadamente, o sea, buena, pero más allá de buena, como impactante, ¿no? O sea, esa persona que escuchás y te quedás como, wow. Me pasó mucho con Luis Huete, que además es mi mentor, y fue el primer profesor del programa y la verdad que yo creo que los profesores han sido todos buenos. Más allá de, obviamente, de tus compañeros y de, o sea, de que uno sale de su zona, por así decirlo, merece la pena porque se aprende mucho, porque además también está bueno tener un enfoque desde gente que tiene como otra visión, y yo creo que a la vez eso también se complementa mucho, o sea, en clase, no solo lo que te enseñan los profesores, sino el background de cada uno. Creo que una de las riquezas también del programa es la diversidad, que no todo el mundo viene de un mismo área, o sea, si bien todos trabajan en moda, no vienen del mismo área, y se nota ese enriquecimiento en la clase de, el que viene de marketing como final, que viene de finanzas, el que viene de diseño, y eso es súper bueno.